¡Woo! ¡Hasta el開心最后! ¡Vamos arriba! ¡No lo sueltes! ¡No lo suelten! ¡No prevés! ¡Métere la cah理ón Afghanistan! ¡Dienes a calma del没有! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡No little mundos! ¡No compañero tus manos arriba cabrón! ¡No quédate! ¡Ay esa misma! ¡Arriba el cabrón! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! Adiós, manos arriba, manos arriba. ¡Púyalo, púyalo, púyalo, púyalo! ¡Púyalo! ¡Púyalo abajo, Emilio! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Emilio. ¡Eso no, eso no! ¡Está bien, está bien! ¡Mano arriba, hermano abajo! ¡Mano abajo abajo! ¡Mano abajo abajo! ¡Ahí, ahí, ahí! Ahí, ¿no? Ahí, mira, ya. ¿Aquí? ¡Ya! ¡Aquí va a llevar! ¡Ya va a llevar! ¡Oh! ¡Oh, che! ¡Oh, che! ¡Oh, che! ¡No! ¡No va a llevar! ¡Y bien! No te caes, por hermanos, por hermanos! ¡Súper a hermanos, por hermanos! ¡No te caes, por hermanos! ¡Muchas, por hermanos! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Bajo, abajo, pío, pío, pío! ¡Puede, pío, pío! ¡Muy bien, pío! ¡Puede, pío! ¡Salte, salte, salte! ¡Buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo! ¡No, está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! Pero está bien. Suavecito, tú ve como lo tienen ya. ¡Buen trabajo, chico, pí, pí. ¡Pero, pí. Tranquilito, tranquilito, tranquilito. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sule, sube a la derecha! ¡Aguanta, pobre! ¡Vamos! ¡Vamos! No se preocupe que este es el lujo de medio, de medio, de medio. No se preocupe que este es el lujo de medio, de medio, de medio. No se preocupe que este es el lujo de medio, de medio. Work, work, work! Hace up, always. Hace up. Wait, wait, wait. Juan Piermatista Hesofakas Oye! 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 Tiene que sacar la S! Tiene que sacar la S. Obligado sin quien le hace el prije de este primero. Fijate por la男hía! Casi tripe! Fijate! Quiero decir que no se vaya a la S! Fijate por la S! Si tú mata o te mata. Ahí, ahí. Si, 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 si Dale, dale, dale. Dale, dale. Ya, ya, papi, ya. Ya. Ya, ya, Emilio, ya. Ya, ya, Emilio. Ya, ya, Emilio. Ya, ya. Trabajar fuerte. Red, red, red. ¡Tírate el chano! ¡Saltete de ahí! ¡Chúbelos manos! ¡Tira abajo! ¡Tira abajo! ¡Tira! ¡Ya, tu mienta! ¡Ya! ¡No te trabamos! ¡Muélvete! ¡No me estén, inspector! ¡No me estén! ¡Mamara, famosa! ¡Mamara! ¡Mamara y demás! ¡N transpida! ¡Mamara y demás! ¡Tarde, dale! ¡Toma doma! ¡ dense pirateta… ¡Mamara, muérosie! ¡Mamara y demás! En guarda, ¡pareEX! ¡Toda lo debrineros! ¡Mamara y demás! ¡Viva! 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 ¡Muchas gracias! ¡Lo haré! ¡Vamos! ¡Vamos!